Para mi guerrera, campeona, mi orgullo por siempre, Tupá Héctor Parra. Qué lindo detalle de Tupá. ¿Quieres decirle algo? Seguramente te está viendo. Seguramente me estás viendo y qué gacho que me hiciste llorar en Televisión Nacional, pero te amo mucho, pa. Y te lo juro que lo estoy dando todo para que estés orgullosa de mí. El público lo salvó de la sentencia y ahí vienen con todo a ritmo de merengue, Daniela Parra y Rafa Nieves. Claro de que sí, mi Rafita querido. Daniela hermosa, ¿cómo te sientes? Pues la verdad que súper bien, ya con esta cancioncita de Calimba nos relajamos acá arriba bailando. Bien, bien, contento, cada vez aprendiendo más, cada vez esforzándonos más. Y bueno, como dicen nuestros maestros y nuestro jurado, seguirlo disfrutando, seguirlo divirtiéndonos en el baile. Eso es todo, así que vamos a los ensayos. Vámonos con 19 puntos, no estamos mal. Total de 19 puntos, tampoco está mal. Doleó, ¿eh? Doleó. Creo que sí bailamos mejor nosotros, si estamos con la misma calentaza. Me da mucho gusto que estén mejorando, que estén aprendiendo, pero definitivamente creemos que no nos merecemos estar con la misma puntuación que ellos, la verdad. No sé quién son. ¿Quién? ¿Daniel? Daniel Parra y Rafa. Es que no sé quién son. No, cuando lo dice alguien que sepamos, me dicen. Una puntuación justa para ellos, porque sí mejoraron, pero injusta para nosotros. Definitivamente. A ver si esa energía que tienen para estar repelando, esa energía la usan para trabajar y no para estarse quejando por balazadas. Ahora nuestra nueva coreografía es un merengue que nos acaban de poner. Y nos sentimos bastante más sueltos. Y ahora sí, esto ya me lo estoy tomando muy personal. Mi Dani y Rafa, en su último número, no estaban nada contentos y sé que es el sentir de muchas parejas, porque dicen que no es justo que bailen mejor, en este caso, que Agustín y que Isabel Mado. Eso no lo dijimos nosotros, no dijimos nombres nosotros, pero lo que sí es que sabemos que no somos los mejores, pero le vamos a echar hasta arriba, ¿verdad, Rafa? Así es. Y como lo dije, la verdad, sí bailaron mejor Agustín y Isabel, se merecen la calificación que tuvieron, pero nosotros sentimos que nos merecíamos un poquito más porque veníamos muy dolidos de la primera semana haber sido estar en penúltimo lugar y ser la primera pareja que íbamos a salir. Entonces, le echamos muchas ganas y aún así no logramos nuestro objetivo, pero estamos trabajando en eso. Pero ya están listos a echarle muchísimas ganas. Por favor, la pista es suya. Tomen posición, les deseo muchas. Suerte. Daniela Parra y Rafa Estrellas. ¡A bailar! ¡Bravo! ¡Bravo! Rafa, Dani, venga para acá con este merengazo que se acaban de echar. Oigan, ¿qué creen? Vente para acá. Te tengo una sorpre, a ti en especial. Buenas tardes, yo solamente soy el chalán y me mandaron entregarte esto con mucho amor y mucho cariño. Para mi muñe, tu papá. Para la muñe de tu papi. Tu papá te está mandando. Y aquí la tarjetita, la tarjetita. ¿Quieres leerla? A ver, te ayudo. A ver, ayúdale. A ver, adelante. Ni, ni, ni. ¡Ay! Espérate, espérate, espérate. Es que están mojadas las rojas. Ahí está. ¿Qué dice? Ay, no puedo. Te ayudo. A ver, ¿qué dice? Para mi guerrera, campeona, mi orgullo por siempre, tu papá, Héctor Parra. Qué lindo detalle de tu papá. ¿Quieres decirle algo? Seguramente te está viendo. Seguramente me estás viendo. Y qué gacho que me hiciste llorar en Televisión Nacional. Pero te amo mucho, papá. Y te lo juro que lo estoy dando todo para que estés orgullosa de mí. A mí, está muy orgulloso, no nada más desde este reality. Está orgulloso de ti desde que naciste, chamaca. Vamos con la crítica. Mi beba, a ver. Ay, chicos, se me cerró la garganta. Bueno, un saludo a Héctor. Y como bien lo dicen, está muy orgulloso de ti. Eres una chica que desde que te vimos, tu sonrisa cautiva. Sin duda creo que eres de las sonrisas más bonitas que yo he visto. Tienes una gran actitud, eres una guerrera. Rafa, qué bien te mueves, qué linda actitud, qué buen compañero se ve que eres. Cómo la subes. De pronto, pues algunas a veces no se nos da tanto como a la pareja. Pero yo creo que mi Dani, porque lo he visto, ustedes lo han visto en sus puntos, ha ido mejorando. Y eso es lo que tú eres, Dani. Eres de esas guerreras que dicen, a lo mejor esto no se me da tanto, pero estoy dispuesta. Y eso se agradece mucho. Y lo que tú estás haciendo, Rafa, como compañero, ¿por qué? Porque te mueves muy bien, porque lo haces muy bien. Sin duda es digno de admirar. Los felicito a los dos. Hicieron un baile muy bonito. Maestro Roberto. ¿Qué quieres que les diga? Les dije en el camerino, salgan a disfrutar. Eso fue lo que hicieron, salieron a disfrutar. Pero se emocionaron tanto que al final, lo que siempre pasa, un pero. Ese pero fue el que me hizo cambiar la calificación. De calidad no la voy a decir. No lo digas. No lo digo, no. Pero te digo una cosa. Ya veo que está llegando muy lentamente la excelencia de la pista. Ándele, pues ahí va. Se están entregando, están disfrutando, están viviendo el momento que hacen, pero se pusieron nerviosos. Y al final, este pequeño fallo, por eso no tiene mejor calificación. Pero todavía no. ¡Latin! Muchachos, mi Rafa, voy contigo, amigo. El viernes pasado vinieron las cámaras de hoy y me empezaron a cuestionar de que no estabas a gusto, con lo que yo te había puesto de calificación. Yo dije, quieren amarrar navajas, pero ya después tú en el pasillo me dijiste, Latin, bailé mejor que Agustín. Solamente te quiero decir, amigo, con todo respeto, que no es una competencia individual. Suma lo que haga Daniela, suma lo que hace también Isabel Mado. Y en esta competencia los rivales a vencer no son ellos, olvídalos a ellos. Los rivales a vencer son ustedes mismos. Siento que han ido progresando. Si te refieres a las calificaciones, Agustín sacó creo que la primera vez un 5, después mejoró, le pusimos un 6, un servidor le puso un 6. Pero lo último que hizo, lo hizo fatal, le volvimos a poner 5. Ustedes empezaron muy bien, después bajaron y volvieron a subir. Nosotros estamos interpretando lo que ustedes están haciendo aquí como competidores, pero no es nada personal, amigo. Entonces, ojalá y que se concentren nada más en ensayar, en cada vez hacerlo mejor, porque lo están haciendo bien. El único detalle que vi en el merengue, que te mueves muy bien de la cintura para arriba, mueves mucho los hombros, tienes una muy bonita sonrisa, los prestas bastante bien, pero falta que muevas también un poquito los pies. Ay, yo pensé que ibas a decir la cadera, dije, adiós, ¿a poco no viste que mueve bien la cadera? Sí, lo hizo bien, los pies como que los arrastra un poquito, entonces falta nada más más movimiento. Nosotros sí te vimos la cadera. Pero lo están haciendo muy bien. Bien, maestra Emma. Pues yo lo único que me queda comentar es que yo califico lo que veo en la pista y califico una pareja, califico baile, conexión, armonía, pasión, gusto, todo. Entonces, no me importa la pasada ni la presente, sino lo que está en el momento. Y en el momento, la verdad, fuera de este momento siento mucha admiración por los dos, por todo el tema que manejan, por todo lo que hacen, por ser tú tan guerrera. Mira, siempre en los ojos he visto tu verdad y tus ganas, pero esos ojos y también los tuyos, Rafa, quisiera que estuvieran en la pista. Porque lo único que veo son bocas, sonrisas muy bonitas, pero que no hay una conexión. Nada más los ojos, los ojos es muy importante que dancen y me expresen algo. No nada más me enseñen los dientes en una bella sonrisa. Vamos a ver qué opinan las otras parejas, que por cierto está Agus e Isabel. No les tocaba bailar hoy, pero seguramente vinieron a contestar. Vamos. Vámonos, ahora sí, llegó la realidad. ¿Qué tienen que decir, chicos? No sé quién era el que lo dijo. Rafa, Rafa Nieves. ¿Es compañero nuestro él? Sí, es tan... Ah, el de Morado. Sí. A ver, que tenemos un jurado excelente, con experiencia, con trayectoria, que está capacitado para juzgarnos, ¿no? No sé quién es él, tampoco es Isaac Hernández bailando para decirnos esas cosas. Ay, 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 se va con todo. Sabe hacerle su chamba, así que vamos a escuchar. Como Gordon Tobogán se fue este brother. ¿Tú qué piensas? Yo creo que los jueces han sido muy duros y algo le hemos echado, sobre todo en el último baile, que sabemos, solo cuatro horas, fue corazón, fue entregarnos. La verdad, creo que no lo vieron los jueces. Pero bueno, ¿quién es Rafa para decir si es un buen baile o no? Digo, si se cree, Parishnikov, ¿me entiendes? Y el mejor bailarín del mundo, pues bueno, pues es su problema. Bueno, yo creo que el público es el que decide y al fin y al cabo, pues los jueces hay que ver qué dicen de nuestro próximo. Me quedé así, ira. Esto es lo que opina esta pareja. Vamos contigo, Miguel, a ver qué calificación ponen. Ay, muchachos. Vamos con la calificación, maestro Roberto. Siete. Rafa, tú lo estás haciendo bien y Daniela, tú estás mejorando muchísimo. Ocho. Maestra Emma, siete. Se quedan 22 puntos. Se van a primer lugar con lo que me están diciendo. Vamos a backstage. Venga. Pronto de su trabajo y de mucha constancia. Felicidades, quería Daniela y por supuesto también a Rafa. Vénganse para acá. Vénganse para acá porque qué bonito detalle, qué bonito que te estén apapachando a la distancia. ¿Cómo te sientes? Padrísimo, qué bonito. No me lo esperaba para nada, pero yo sé que mi papá está conmigo en cada momento y mira, así lo demuestra. Rafita, ¿cómo te sientes? Ay, increíble, increíble. Por fin ya superamos los 20 puntos. Por fin. Están en primer lugar, no solamente lo superaron. Primer lugar en la tabla. ¡Oh, en serio! ¡Wow! Bueno, el trabajo duro tiene buenos resultados y bueno, gracias a las críticas, gracias a como nos han calificado, eso nos sirve a exigirnos más ya. Claro, construye. Y bueno, muy atentos porque su próxima canción es ¡Qué rico mambo de Ramón Márquez! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!